Amigos de Locos por el Claudio, este Volkswagen 1994 se destapó en este car show realizado en Uruguay, en el estado de Mitoacán. Y bajo el cofre encontramos medios de la marca Hertz, de la serie SPL Show. Con tweeters y elementos del sistema de suspensión. Aquí en el piso se lejore un panel para la instalación de los amplificadores. Los Suono alimentan medios y agudos. Y este amplificador Taram de 15.000 watts es el que alimenta los bajos que son de la marca Sundown. Aquí vemos los aeroportes y los 4 subwoofers de 12 pulgadas. Por ahí vemos una de las baterías. Aquí vemos que también tiene trabajo en las puertas, donde se agregaron también medios de la marca Hertz. Cabe mencionar que cuenta con doble alternador. Uno de ellos es de un Volkswagen Jetta y el otro es de bocho. Y este es el volumen del bajo. Está la verdad muy original el control para subir el bajo en este escarabajo 1994. ¿Cómo es de qué? ¿Qué? ¿Cómo es de qué? Ahí está esa pared, cuenta con cuatro subwoofers de la marca Sundao. 12 pulgadas, 1250 watts de potencia, alimentados por este amplificador ZARAMS de 15,000 watts. Pues amigos, este fue el destape finalizado en este car shop en Europa. ¡Suscríbete al canal!